Sería sabio hacer un plan de emergencia antes de que llegue un huracán al valle. Considere incluir lo siguiente a su plan. Tenga suficiente comida, agua y medicamento para mínimo 7 días. Planea su ruta de evacuación. Escoja una persona que viva afuera del valle del Río Grande para mantenerse en comunicación con su familia y sus amigos. Incluya sus mascotas en su plan de evacuación. Debería usted saber cómo, cuándo y dónde se encuentran los cortadores de agua, gas natural y electricidad en la caja central de su hogar. Ponga los números de contacto de emergencia y de los proveedores de servicios públicos cerca del teléfono. Finalmente, tome acción para el bien de usted y su familia. Practique, platique y comparta su plan de emergencia. Este mensaje importante fue posible por esta estación y las divisiones de manejo de emergencia del juez del condado de Cameron, Hidalgo y Willas.